¿Qué es el cambio de nombre? Ya no te llamarás Jacob si no te llamarás Israel. En la vida religiosa antigua, cuando había una transición importante de la persona que llegaba al convento, pues sufría un cambio de nombre, porque también el nombre bíblico significa la identidad. Se trata de una nueva identidad en Cristo, el pasar del Mauricio al Franco. Hoy en día llevo a cabo, o trato de llevar a cabo los diez mandamientos, pero sobre todo lo bien importante, que nunca llevé a cabo, creo que fue el cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Durante muchos años, padre, como lo he compartido en distintos programas de televisión de acá, sobre todo en México y en Estados Unidos, odié a mi papá, le guardé mucho rencor, inclusive le desee mucho, muchos años le desee la muerte a mi papá. Mi primer apellido realmente es Franco, pero fue tanto el odio y rencor hacia mi papá que no quería que hubiera un rastro de él y utilizaba solamente el apellido de mi mamá, utilizando el nombre que mi mamá le gustaba más, que es Mauricio. Estando con una comunidad allá en Campeche, en Guayamón, que Guayamón significa tierra de brujas, pero ahí se ha construido tierra de María, donde están todos los discípulos del padre Pío de Pietrechina, que son sacerdotes, que sobre todo el lado hay que tener exorcismos, no hay que hacer exorcismos. El padre Carlos Spahn, que ahora está allá en el club de Gutiérrez en Chiapas, pero ha dejado una comunidad sumamente fuerte y ahí se encuentra mi director espiritual. Entonces, en alguna ocasión que tuvimos, que tuve la oportunidad de estar con ellos, comúnmente voy para allá para hacer oración de liberación y también para el acompañamiento espiritual que les quiero a todas las personas que los ven, que lo tengan, es muy necesario. Vi cómo a los hermanos, los hermanos monjes que apenas están en el camino, que van en todo este discernimiento, vi cómo hacían eso del nombre, de cambiarse el nombre y yo pregunté por qué y me decían que es un trabajo espiritual, pero eso fue después del cambio de nombre. Yo realmente, ¿qué he hecho padre? Es ser bien obediente con lo que el Señor me está pidiendo, aunque tengas todo el mundo en contra, empezando por la misma comunidad católica. A veces que, por ejemplo, en los escándalos acá en México me dicen, ¿por qué te atreviste a decir que has tenido recaídas y esto? Querían hacer una imagen perfecta y yo les comentaba pues que mentiría si les dijera que no lo hiciera, ¿no? Yo creo que hay que compartir el mensaje y sobre todo el camino como es. El Señor te saca de un pasado, pero eso no te garantiza, ¿no? Que vamos a estar en un camino de santidad, al contrario. Se vienen los ataques más fuertes y decía el Papa Francisco algo muy importante, la comunión de Eucaristía no es para los santos, es para los que somos débiles, para los que necesitamos esa fortaleza que no viene de nosotros, sino viene del Señor. Pero por eso, Franco, Clark, yo hoy honro y amo con todo el corazón a mis papás y te doy gracias a Dios por la vida de ellos, ¿no? Que ha sido un trabajo bien fuerte como familia para las personas que quizá dicen quién es este mexicano, chilango que está viendo el día de hoy. Los saludamos con mucho gusto, les agradecemos a los que están apenas viniendo a la transmisión. Soy Franco Clark, antes me lo hizo Clark en los medios de comunicación. Durante 20 años llevé una vida como homosexual, una vida no solamente de una adicción, sino ocho adicciones al mismo tiempo. Tengo una vida como cocainómano, como pueden ver tengo la nariz reconstruida. He tenido dos cirugías de reconstrucción que un cirujano muy famoso acá en México, Pepe Achar, me regaló, ¿no? El Señor a través de él me regaló una reconstrucción de nariz. Terminé consumiendo 20 gramos de cocaína después de haber empezado con una grapa que ni siquiera es un gramo. Y de repente ya no nada más era alcohólico, sino era drogadicto, adicto a la pornografía, adicto a la masturbación, adicto a los prostitutos hombres, adicto a las orgías, adicto a los ansiolíticos y antiepresivos. Es decir, terminé teniendo orgías dos veces a la semana, 20 gramos de cocaína todos los días, 12 ansiolíticos todos los días, entre ansiolíticos y antiepresivos, más el supuesto déficit de atención de hiperactividad en su máxima dosis, el tercer a 100 miligramos, más todo lo que acabamos de mencionar. Hoy en día no me canso de gritar a los cuatro minutos la existencia de Dios nuestro Señor, de su misericordia y compasión, porque independientemente de haber salido, ¿no?, del Señor cuando te rescata de un mundo tan oscuro, tan hostil, lo primero que uno pierde en el mundo de las drogas es la dignidad. Independientemente de eso, pues abrí muchas puertas sin querer, por la inconsciencia y por la falta de herramientas, falta de fundamentos, y fue estar limpias, con chamanes, con brujos, lectura de tarot, allá en el sureste mexicano, donde es muy común hacer todas estas limpias o estas cuestiones, como le llaman ellos, religiosas de los mayas, en donde invocan a Dios, pues estuve muy detienes en eso. Mi conversión fue realmente padre en un centro de rehabilitación perteneciente a la cienciología, si por si fuera poco, ¿de dónde me sacó el Señor? De este último centro de rehabilitación, donde fui cuatro años parte de una de las primas hermanas de la mazonería llamada Saintology, en donde tuve la oportunidad de ver a altos mandos aquí en México, como la señora Alma Rosa Lugo, como el señor Marco y demás, teniendo un control mental sobre las demás personas, ¿no?, que lo que hacen en estos centros de rehabilitación llamada Narconón realmente son lavados cerebrales, justamente en este centro de rehabilitación. Y les hablo del corazón y con la única intención de compartir lo que Dios ha hecho con mi familia y conmigo, sin la intención de cambiar absolutamente a nadie. Cuando me dicen, es que tú quieres cambiar homosexuales y transformar, les digo, no, yo soy un simple mortal, no, es simplemente decir lo que el Señor puede hacer a través de las vidas de cada uno de nosotros, si nos permitimos tener un arrepentimiento del corazón, con un corazón realmente arrepentido y ponerlo en sus manos. Así es como inicia mi camino hace cuatro años, Padre, después de haber lamentado la Madre de Jesucristo durante muchos años, de haberme burlado en la Virgen María en distintos programas de televisión o de radio, aquí como Grupo Televisa, Radio Fórmula y demás, de haberme mojado de hoy en día mis hermanos Eduardo Verace y Karime Lozano, Yuri Guillermo Capetillo y demás, a quienes ya les pedí perdón en su cara, porque al final de cuentas tenían razón. Y Padre, aprovecho este tiempo para pedirle perdón también a usted, a todos nuestros hermanos, a los deligreses, a mis queridas monjitas, que amo con todo mi corazón, saludos allá, a las Clarizas, ¿no?, a todas las monjas de claustro, a las que están en la batalla en la calle, porque durante muchos años me burlé a todos ustedes, Padre, y les pido perdón de corazón. Franco, quiero hablar contigo un poco sobre el AMS, la atracción a personas del mismo sexo, el homosexualismo. ¿Cómo entraste tú a este mundo tan sordido del que tú nos hablas? Primero, ¿cómo entraste? ¿Cómo fuiste una persona activa? ¿Y cómo fue tu proceso de conversión en encontrar la dignidad con la que Dios te creó, hombre? Híjole, gracias por esa pregunta, Padre. Y para llevarla a cabo me gustaría especificar esto un tema tan delicado, sobre todo para las mamás, ¿no?, que tienen hoy en día un hijo con atracción al mismo sexo en casa. Cuando me dicen, oye, Franco, mi hijo es gay, mi hija es gay, ¿qué hago? ¿Qué hacer si tu hijo es gay? ¿Qué hacer si es gay? Sencillo, si tu hijo es gay, ámalo, respétalo, acompáñalo y ora mucho por él o por ella. Mi mamá hizo algo, ahorita para responder su pregunta, Padre, hizo lo que las Sagradas Escrituras dice a través de la parábola del hijo pródigo. Recordemos que nosotros solamente somos instrumentos, querida mamita, querido papá, que nos estás viendo en esta transmisión. Tú solamente debes de tener claro que ha sido un instrumento que el Señor ha utilizado para dar vida en este plano terrenal a tus hijos, que realmente son hijos del Señor. Pero, ¿dónde está tu fe? Llega un momento en que recordemos cómo aprendimos a andar en bicicleta. La única manera de aprender a andar en bicicleta es cayéndonos. Muchos de nosotros nos rotamos y otros más sangramos. Pero la terquedad quizá nos hizo aprender. Quizá los golpes nos hicieron retroceder para no volver a cometer ese error y sobre todo para llevar un mensaje, no decirles, oye, si ocupas llantitas va a ser más fácil de más. Además, querida mamá, si no dejas que tu hijo se caiga, que se raspe y que sangre, ¿cómo va a aprender a desplegar sus alas si no le estás permitiendo? No hay que tener el control sobre tus hijos y hay que confiar y tener fe absoluta en Dios nuestro Señor. Darle acompañamiento a los hijos y advertirle de las consecuencias que es la responsabilidad de los padres de familia, de nosotros como adultos y servidores de Dios. Decirles, oye, compadre, comadre, si te quieres ir por allá, ten en cuenta que las estadísticas de enfermedades de transmisión sexual están así. Ten en cuenta las estadísticas de la tasa de suicidio son estas, pero no podemos hacer más. Decirles, ¿quieres estar en tu vida? Adelante. Les voy a hacer aquí dos puntos bien importantes. Independientemente de haber llevado una vida como adicto a la cocaína durante más de 20 años, a la pornografía y todo lo que antes en el video mencionaba o les compartía, bien o mal tuve la oportunidad de hacer ocho veces cuartos y quintos pasos, de hacer y llevar a cabo los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, que es un gran programa, es un gran primer para caídas, lo que también hay que soltar para entrar totalmente en la fe. Si hoy me preguntan cómo estoy de pie justamente haciendo lo contrario a lo que el mundo te dice, es poniendo las rodillas al piso y sobre todo tomándome muy en serio los sagrados ajamentos, sobre todo la Santa Misa, la palabra del Señor, el santo rosario importantísimo para mis hermanos con atracción al mismo sexo. La oración es vital. Aquí voy a hacer un punto. Independientemente de esto, de las seis rehabilitaciones que tuve y demás, en centros de rehabilitación, pues de gran reputación. ¿Por qué les menciono toda esta parte terapéutica? Además de 14 años de terapia, psicólogos y psiquiatras, estuve 10 años y medio viendo continuamente a tribuna todas las noches de Alcohólicos Anónimos. Y a final de cuentas no había una sanación realmente tan profunda como lo hace el Espíritu Santo. Pero para que entre el Espíritu Santo tiene que haber un corazón arrepentido. Insisto. ¿Por qué les menciono esto? Porque durante 20 años, como adicto, yo traté de investigar, ¿no? Además como reportero investigar, ¿por qué no podía dejar una o varias adicciones? Estudié al menos, leí al menos 20 libros sobre cuestiones de adicciones y por eso estoy ampliando este margen, por eso le di la antesala para tocar el punto de la respuesta que usted me está pidiendo, Pablo. Yo de niño nunca dije, de grande quiero ser drogadicto, quiero ser adicto a la cocaína, al alcohol, a la masturbación, a la pornografía y demás. No, yo de niño decía, mi sueño es ser bombero, ser astronauta, ser presidente, pero sobre todo mi sueño era ser reportero y conductor de televisión. A mí de niño nunca me pasó por la mente decir, de grande yo quiero ser drogadicto. Simplemente, como es un rollo de adicción, un mecanismo psicológico se deriva por varios puntos y esto lo puede decir cualquier psicólogo o terapeuta. Todos los eventos traumáticos de los más de 8 mil millones de habitantes que habitamos este planeta llamado Tierra, todos sin excepción hombres y mujeres, todos venimos acarreando hacia nuestra edad adulta un suceso que haya marcado nuestras vidas en esta etapa de la infancia, sobre todo desde el momento de la concepción, a los 10 años, más pronunciado del momento de la concepción, a los 5 o 7 años. Si ustedes me preguntan, y aquí hago un paréntesis, la medicina del cielo, no solamente para mis hermanos con atracción al mismo sexo, no nada más para mis hermanos con atracción al mismo sexo, no nada más para mis hermanos drogadictos, sino en general, es la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II, en donde habla de que el eje de la familia es la mujer y la cabeza es el hombre. No es que uno sea más o menos, es un complemento. Abro este paréntesis porque es muy importante entender esta parte. Yo desarrollé una adicción a todo lo antes mencionado por mis vacíos emocionales, por mis carencias afectivas, por mi baja autoestima irritantísimo, por mi hipersensibilidad, por mi falta de atención y reconocimiento de la figura parte de arriba. Lo mismo sucede, ¿no? Sí, sí. Yo me voy a cuando tenía 20 años, hoy tengo 39, ya parezco más chaburruco, padre, porque obviamente las drogas van acabando, chavos, no se droguen. Pero, este, a los 20 años, la primera vez que probé la cocaína fue delicioso. Les mentiría si les dijera que fue horrible. No, es delicioso. Pero, así es como funciona Satanás, así es como funciona el diablo. Te hace creer que el momento que es lo más grandioso y lo que está llenando todos los vacíos, pero es tan solo un espejismo. Así fueron los primeros cinco años. Entonces, como buen adicto, era el bufón del grupo, era el simpático, era el líder del grupo, era quien tenía ahí como la manera de juntar y sobre todo ahí el líder de la fiesta. Pero conforme va pasando el tiempo, los últimos 15 años, ¿cómo les explico que nunca me quise drogar? Y unos dicen, oye, pero si tú te vemos drogando, te vemos esto, ¿cómo dices que no quieres? Eso es una adicción. ¿Y cómo terminamos los adictos? Como me dijeron a los 20 años en ese primer grupo de alcohólicos anónimos, así terminé. En moteles, inhalando coca, viendo pornografía y solo. Sin comer y sin dormir y teniendo sexo desenfrenado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque lo mismo sucede en el mundo de la atracción al mismo sexo. Cuando empiezas en el mundo de la atracción al mismo sexo, les mentiría si les dijera que fue horrible. Al contrario, es hermoso. Si lo vemos desde la parte melosa, la parte romántica, es increíble. Y todo esto, esta sensación, empieza a sentirse desde que no tenemos uso de razón, desde la infancia. Aquí voy a hacer otro paréntesis. ¿Por qué crees, querido hermano gay, querido hermano con atracción al mismo sexo varón? Ojo, aquí hablo específicamente varón. En el caso del lesbianismo, valdría mucho la pena enfocarnos en un testimonio específico lésbico. ¿Por qué crees, querido hermano gay, querido hermano con atracción al mismo sexo varón, que todos los gays varones decimos, ah, yo desde que tengo uso de razón, desde que soy niño, me gustan los hombres? Hoy te lo voy a dejar muy claro por qué y te lo comparto con todo mi amor. Son de las cosas que el señor te va mostrando y te va, sobre todo, poniendo las piezas que faltaban a rompecabezas. Así como las drogas, yo de niño nunca dije, ay, de grande quiero ser homosexual, de grande quiero ser gay. No, insisto. Mi sueño de niño era ser bombero, astronauta, presidente, ser reportero y conductor de grupo Televisa. Mi sueño no era ser gay. Pero, al igual que las otras adicciones, desarrollé una atracción al mismo sexo no deseada, sobre todo en la etapa de la infancia, donde vienen todos estos quebrantos vacíos. Desarrollé una atracción al mismo sexo no deseada por mis vacíos emocionales, por mis carencias afectivas, por la necesidad de reconocimiento y aceptación de la figura paterna. Importantísimo. Me atrevo a decir, para aquellos que tenemos papá, gracias a Dios, figura paterna, el papá es imprescindible y es importantísimo para la sanación de una persona con atracción al mismo sexo. Si el papá se interesa por su hijo con atracción al mismo sexo, si le valida, si le reconoce, y sobre todo se interesa en hacer lo que al hijo le gusta, no lo que al papá le gusta, el proceso es mucho más eficaz para ir saliendo. Además, esas características coinciden otras más con los otros puntos de cualquier otra adicción. La hipersensibilidad y la más importante para mí, la baja autoestima. Estos patrones, porque son patrones aprendidos, es decir, yo lo digo con toda honestidad, sin pretender causar controversia, simplemente es un mensaje de fe y esperanza y brindar ayuda. Usted lo sabe muy bien, Padre Cristian, la ayuda es para quien la pide, para quien esté dispuesto, pero hay que dejar que los hijos caigan de esa bicicleta, se rafen y unos, pues como en su caso, pues hemos sangrado. Pero benditas cicatrices, benditas heridas y bendita sangre, bendito pasado, que hoy lo abrazo con todo mi amor, porque hoy es poderlo poner al servicio de Dios y del prójimo. Esto empieza en infancia a incrementarse, sobre todo en un mundo materializado de consumismo, en donde todo está enfocado al sexo. Las revistas, las paletas, Magnum, todas estas, unas paletas de hielo, no sé cómo le llaman ayer las paletas, pero todo está sexualizado. Ves un comercial y se está comiendo una paleta de hielo y lo ligan con el sexo y el shampoo y todo es sexo y la serie es puro sexo y narco y todo es eso, todo está sexualizado. Entonces, la baja autoestima de la persona con atracción al mismo sexo que venimos desarrollando, sobre todo en la etapa de la infancia, van a decir, ¿por qué se desarrolla? Porque las características principales de una persona con atracción al mismo sexo es que somos el consentido de la mamá. Hubo poca o nula relación de la figura paterna y dos factores bien importantes, padre, o el padre fue muy macho o fue muy mocho. Entre todo tiene que haber un equilibrio, pero la figura paterna es sumamente importante en la conducta de varones y mujeres y a mis queridos hermanos con atracción al mismo sexo, a sus mamás y a sus papás. Les suplico, de verdad, y le ruego a Dios que les dé la oportunidad de vivir una experiencia de teología del cuerpo como familia, porque eso va a ser mucho más acelerado. Esto se va pronunciando, padre, en la etapa de la adolescencia. La persona con atracción al mismo sexo crecemos con una autoestima tan aplastada, sobre todo en muchas ocasiones porque fuimos comparados con los hermanos, porque quizá no, porque está esta parte de la sensibilidad, está desarrollada la hipersensibilidad y la hipersensibilidad científicamente está comprobado, pues no es que seas más o menos, no, 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 somos todos iguales, simplemente tenemos un nivel de sensibilidad diez veces más desarrollado que otro ser humano. Entonces, percibimos mal las cosas y por lo que todo sucede en nuestro entorno, por supuesto que va afectando. Cuando vamos empezando en la etapa de la adolescencia, que es cuando, justamente, ya he ido como respondiendo, pero ahorita va más directo a la pregunta que me hacía padre, en la etapa de la adolescencia, es cuando tenemos esta admiración por el compañero que juega a fútbol, que es la estrella del salón, por el que es guapo, según las revistas, según los estándares de mercadotecnia y publicidad, según todo eso, entonces nos sentimos tan miserables que lo estamos viendo con nosotros, si no, es una de las cosas maquiavélicas que hacemos los medios de comunicación, que es robar la identidad a las personas, y esto yo lo aprendí en la cadena de televisión más importante de América Latina llamada Grupo Televista. ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí hago otro paréntesis, ya voy a ir cerrando cada uno de ellos, es decir, ¿cómo logramos hacer campañas de mercadotecnia, publicidad, y sobre todo tener a las personas atadas al televisor o a las redes sociales? Es muy sencillo y ese es el éxito de cualquier campaña de publicidad y mercadotecnia. Lo que tienes que hacer es sentir que la gente se sienta que no vale nada. Perdón la expresión que voy a utilizar, padre, pero esa es la palabra que me decían. Haz sentir caca al público. A la hora que tú haces sentir a las personas que no valen nada por lo que son, sino por lo que van a tener o no a tener, a la hora que tú les haces sentir que son feos porque no cumplen con los estándares de la publicidad de mercadotecnia, a la hora que los hace sentir que no valen nada porque no tienen el coche último modelo, la ropa de marca, el iPhone X y demás, al mismo tiempo que les vas robando esa identidad y llevándolos a un vacío existencial, les pones estereotipos, figuras a seguir. Entonces, con eso logramos nosotros medios de comunicación que no te quieras parecer a ti, que te odies a ti mismo y que te quieras parecer a alguien más. Entonces, entras a un barril sin fondo que realmente no tiene fondo y que desesperadamente estás buscando ser como tu artista, como el influencer, como el youtubero, como la de la telenovela y como esto. Entonces, caemos en ese error. Me atrevo a decir, padre, que después de haber leído estos libros de adicción, de haberlo vivido en carne propia, el espiral descendente de un drogadicto, de un alcohólico, de cualquier persona adicta, es el mismo espiral descendente de una persona con atracción al mismo sexo. Si a la hora de estapar una botella de vino utilizamos un destapacorchos de estos que son en el espiral, la única manera de meter el corcho es así. Lo mismo hacemos con nuestras vidas. Vamos metiendo este destapacorchos en el corcho para poderlo sacar. La única manera de sacar el destapacorchos es haciendo lo mismo. Es decir, ya todas las heridas están ahí. La única manera de sanar es volviendo a pasar por cada una de esas heridas. Por eso se necesita mucha valentía para que el señor vaya sanando y cicatrizando cada una de ellas. Yo por eso le digo a mis hermanos con atracción al mismo sexo, entre más tiempo dejen pasar, más difícil es salir, como toda adicción. Si me pregunta padre sobre mis hermanos gays, Una persona con atracción al mismo sexo, no en sí es un adicto. La práctica homosexual sí es una adicción y eso ahorita me está poniendo en riesgo como ayer me lo volvieron a decir en un programa con Laura Bozzo porque les pido oremos mucho porque, ¿no? Ya, saben, cuando te van acorralando me pusieron ahorita en México estoy amenazado entre 5 a 8 años de cárcel y ayer una abogada me lo volvió a decir en un programa de televisión y estoy entre 5 a 8 años de cárcel por ayudar a otro hermano homosexual a salir de la homosexualidad. Yo lo dije en televisión y lo sostengo aquí padre con todo el amor, ¿no? Y no por sentirme valiente no, simplemente es si el señor nos puso en este lugar tienes que aceptar absolutamente todas las pruebas que vengan si es su verdad y si es realmente la fe hacia él. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo dije en el programa de televisión y lo digo aquí si estuve 20 años tan consciente estoy de que el homosexual no nace sino se hace que yo estuve 20 años encerrado en ese personaje porque terminamos siendo un personaje yo estuve 20 años encerrado en mí mismo créanme que no me da miedo estar encerrado en una cárcel siendo libre lo que hoy hay que tener padre que es lo que muchos de ustedes tienen y que hay que imitar a Cristo a través de ustedes es tener más fe y menos miedo. Qué maravilloso este testimonio. Franco, cuéntanos cuándo fue y cómo fue el punto de quiebre. Fue muy interesante y me gusta ser muy enfático con toda la audiencia de que es muy importante la conversión ese momento de conversión fundamental pero también es muy importante las conversiones diarias somos personas frágiles somos personas que podemos digamos cangrejear echar para atrás pero quisiera saber cómo o de quiénes se sirvió el Señor Jesús para llegar a tu vida para quitar tu ceguera para que tú empezaras a rendir corazón, mente, cuerpo a la persona de Jesús. Mire padre justamente y no hay casualidades usted me está preguntando y llega aquí esta perrita que se llama Alfa ella fue adoptada llegó muy golpeada y amaba fíjese cómo todo tiene que ver esta perrita en un lugar que se llama Perco se llamaba Galilea y como hay una conductora amiga aquí que es muy famosa en México que se llama Galilea Montijo y en ese entonces éramos muy amigos obviamente ahorita pues hay mucho repudio hay que entender que los procesos son distintos le puse Alfa sin saber nada del camino el Señor se ha utilizado y esto creo que nunca lo había compartido hay dos dos vertientes muy importantes la conversión inicia en este centro de publicación en la Bojoba Sonora en un lugar de la cienciología donde no tiene nada que ver espiritualidad pero el Señor se agarra absolutamente de todo para irnos llamando en mi caso me fui llamando primeramente a través de mi personaje favorito mundano que se llama Mary Poppins esta obra o esta película me gustaba mucho porque de niño me sentía muy identificado con Michael Michael pues a pesar de haber tenido materialmente todo hay una frase que me encanta y se la comparto sobre todo a los padres de familia no sé de quién sea si alguien sabe ayúdenos para poderle poner el título a quien se lo merece pero dice hoy en día los padres de familia le dan están muy preocupados por darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron pero se les ha olvidado de darles lo que sí tuvieron es decir nos llenaron de cosas materiales venimos de generaciones de padres de familia que tienen historias aspiracionales que vienen de la nada de estar en barrios de no tener solvencia económica a tener historias aspiracionales de tener pues digamos clase media o muchos que hicieron mucho dinero pero la situación de mi generación fue completamente distinta pero mi papá de venir de barrio de venir de estas carencias afectivas pues nos dio muchas cosas nos llevaba a Disney de chiquito nos dio colegio nos dio club deportivo bendito padre que el señor nos dio mi papá me ha enseñado muchas cosas lo que sí debo hacer y lo que no debo hacer con mis hijos ha sido es la elección más grande que tengo con mi padre a quien amo y que respeto muchísimo entonces yo me sentí identificado con Michael porque al igual que el señor Banks mi papá además es banquero el señor Banks que trabaja en un banco él hablaba del orden y que aquí se hace lo que yo quiero y no nadie tiene voz ni voto aquí esa fuerza es lo que yo digo y esto y esto y los llenó a cosas materiales y lo único que quería Michael con su papá era volar un papalote no le pedía más aquí voy a hacer y les voy a decir estos datos porque como reportero fui investigando y muchas veces nos tocaba viajar a Nueva York sobre todo a Los Ángeles y Nueva York para ir a hacer entrevistas con las celebridades de Hollywood y demás y me acuerdo que haciendo muy buena relación con los estudios Disney una vez de manera personal le dije a los estudios Disney que si me podían llevar a conocer el departamento donde vivió Walt Disney estos datos que se los digo son corroborados además ahorita se los digo quien me fue diciendo cada una de las cosas porque además fui investigando y la misma familia Disney me fue dando las respuestas cuando llego al departamento de Walt Disney es un departamento de no más de 70 90 metros cuadrados muy chico sin nada de lujos y yo pensé que iba a llegar a una mansión y me dicen no el señor Walt Disney me empezaron a decir tuvo su conversión en 1964 mientras se filmaba la película de Mary Poppins él empezó a tener digamos fenómenos sobrenaturales él siendo mazón grado 33 sabemos que es muy difícil salir de esta secta entonces que hizo Walt Disney y empezó a evangelizar a través de su personaje favorito llamado Mary Poppins en donde todo este personaje lo que más digamos lo más cercano a lo que Walt Disney quería está plasmado en la obra de Broadway en la película no tanto porque por cuestiones de tiempo ¿de dónde baja Mary Poppins padre? ella baja del cielo ella baja del cielo con la sonrilla creo se autonombra prácticamente perfecta porque en su condición humana no puede ser perfecta ella le gusta jugar sus juegos con sus reglas ella nunca ve explicaciones y va a llevar cuando no cuando llega ella dice que se arma un caos es como dice ese versículo de que ustedes creen que he venido a traer la paz ¿no? y ha venido a traer la guerra pero no la guerra que conocemos en el mundo sino sabemos a lo que nos referimos hay otra parte muy importante en la obra de teatro hay tres personajes cuando llegan a ser la palabra los lleva a una dimensión alterna en el escenario y le dicen los niños Michael y Jane le dicen ¿y tú quién eres? y alza las manos otra mujer dice yo soy la palabra y es cuando arman supercalifragilístico espialidoso que si separamos esta palabra cada una de las palabras en latín con diccionario en mano se van a llevar una gran sorpresa y lo más importante para Walt Disney el paraguas llamado Pepe en América Latina es la representación nomás de ella un pájaro es una paloma para Walt Disney la representación del paraguas es la representación del Espíritu Santo por eso en el escenario se abre el paraguas es el manto estelar con 12 desayunadores que hablan de una limpieza interior la chimenea yo era como una chimenea por fuera me podía haber visto muy limpio con ropa de marca relojes toda la vanidad pero por dentro era como una chimenea era totalmente sucio totalmente perverso lleno de hollín los desayunadores hablan de una limpieza interior y a través de Mary Poppins fue como cuando se estrena la obra en Nueva York y tengo la oportunidad de ir a verla ahí es cuando a través de cada una de sus canciones sobre todo día de fiesta que habla de que si tu tía está triste si tu tía es gris puedes ir al parque y justamente esa parte quería llegar cuando empieza la conversión ahorita les platico lo que sucedió en Navajo el señor me hacía observar su creación sobre todo a los pajaritos a los petirrojos y me decía mira ese pajarito y mira ese árbol y yo decía pues como no me sorprendía nada de eso y mi vista estaba puesta en los en los Mercedes Benz en los BMW en los relojes en ropa de marca de la quinta avenida allá en Nueva York y demás pues como iba a observar un árbol o un pajarito entonces cuando te empieza a mostrar su creación es cuando yo digo que se abre o vuelves a ver en 3D porque padre nos sorprendemos cuando vamos a ir al cine y nos dicen ya que estrenó la nueva de Avengers y está en 3D porque nos sorprende ir a ver una película en 3D cuando nuestra condición humana es ver en 3D mi mente mi corazón y mi alma mi mirada estaba totalmente contaminada entonces yo nada más veía una plasta dejé de ver el trasfondo de las cosas con y sin analogía cuando tienes un encuentro con el señor un face to face un cara a cara se empiezan a abrir distintas lo voy a decir como es padre se abren 2, 3 y de repente estás viendo cosas al mismo tiempo en distintos tiempos pero este tema es muy complejo sobre todo para las personas que se van iniciando y no queremos asustarnos al contrario es algo hermoso que los invitamos a vivirlo porque cuando el señor te va mostrando una vida espiritual estando en este plano terrenal te va dando te va dando las reglas como si te agarrara el libro y te dice te enseña el manual de la vida y te dice mira compadre allá y te das cuenta que todo es una farsa que estamos en el mundo de la mentira entonces estando con él hay algo que me llamó mucho la atención de la película La Cabaña y le he pedido mucho al señor que me dé la oportunidad de reunirme con ese productor que tuvo esta vivencia porque los colores que muestran en esta película es exactamente y mi conversión fue un año antes de la película La Cabaña cuando yo vi la película La Cabaña le decía mamá te acuerdas que te hablaba de los colores fluorescentes y que ves un cielo estrellado que no pertenece aquí de repente ves todo y está dentro de las estrellas es que es un perdón lo que voy a decir es un viaje y no nada más eso alcanzas a ver nuevamente en 3D al mismo tiempo en el mismo momento en un plano terrenal y en otro plano que no nos corresponde pero solamente es cuando llega el Espíritu Santo y de repente empiezan a suceder todos estos sucesos y justamente con Alfa con Poppins y ahorita está Jaifa que son las 3 perritas aquí se las muestro padre mira ahí está Poppins Alfa es ella y ella es Jaifa Jaifa es el lugar donde porque le puse Jaifa para acordarme de cuando tuve mi primer encuentro con María justamente en este lugar Jaifa donde se encuentra el Monte Carmelo allá en Israel Tierra Santa porque yo era muy incrédulo a la Virgen María aún conociendo a Cristo el amor de Cristo es tan grande que yo pensé que María no existía o sea porque me dejé llevar por las redes sociales y lo que muchos hermanos separados empiezan a decir entonces yo andaba pues imagínese padre sin formación sin ni siquiera saberme el salve ni el credo ni nada o sea la forma en la que el Señor me ha llevado fue de la manera más empírica sin conocer nada es decir no hay manera en la que me haya sugestionado cuando me dicen te lavaron el cerebro no, no, no no te lavaron el cerebro el Señor te lava el corazón que es muy distinto entonces cuando ya estábamos aquí después del centro de rehabilitación que ahorita les comparto saliendo de casa mis papás el Señor me decía observa a Alfa y a Poppins ¿por qué los perros? y eso nunca lo había compartido ¿por qué los perros cuando les dicen vamos al parque o vamos a la calle celebran como si fuera el primer día de sus vidas ¿qué nos pasó a nosotros seres humanos que dejamos de sorprendernos por esas pequeñeces entre comillas que realmente ahí es donde se encuentran las maravillas y las grandezas justamente lo que las personas del mundo como yo como buen pecador dejé de observar justamente ahí se encuentran los mayores tesoros de Dios nuestro Señor así lo hicimos en la conferencia así termino de hecho justamente lo que no podemos comprar es donde se encuentra el Señor empezando por la sonrisa de tu madre querido hermano que me besa entonces me dice haz lo que Alfa y lo que Poppins me decía el Señor cuando empiezas a escuchar y todo imagínese padre con antecedentes de drogas yo al principio dije ya me volví loco pero bien me lo decía un terapeuta si tú crees que te estás quedando loco quiere decir que no te estás quedando loco porque te estás dando cuenta si un loco se queda loco pues no se va a dar cuenta pero es tan grande y se repasa cualquier visión o cualquier entendimiento humano que al principio no es para menos pensar que te estás quedando loco sobre todo que estás escuchando y que te están dirigiendo pero sobre todo al mismo tiempo te están hablando entre son como 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 cuestiones para ir descifrando como si fueran atertijos pero al mismo tiempo a través de pura analogía con su creación con la naturaleza entonces me hacía barrer entonces estaba hablando de una sanación estaba hablando de muchas maneras pero específicamente con Alfa y con Poppins me iba diciendo ¿qué te pasó? haz lo que ellas y empecé a hacer lo que Alfa y Poppins he ido al parque todos los días o prácticamente todos los días y cada día a pesar de que es el mismo parque que he caminado durante años cada día salgo con esa emoción para ver qué me voy a encontrar y aunque pareciera el mismo parque hay nuevas hojas hay nuevas flores un vecino ya pintó una casa sales y de repente pudiste tener enfrente de ti un árbol gigantesco y quizá en 30 años nunca lo has visto y de repente yo me he pasado con eso de repente digo he pasado aquí más de 30 años y nunca había visto esta grandeza y no nada más eso es ver a salir salgo al cuarto al 10 para las 6 a las 6 a caminar y no nada más es el parque es ver el espectáculo más grande que Dios nota todos los días independientemente del milagro eucarístico que se ve en el altar pero visualmente o sea que nosotros podamos contemplar más allá de percibir y sentir es un amanecer entonces imagínense haber estado en la oscuridad tantos años tantas veces tantos días que pasé el motel viendo pornografía inhalando poca con no sé cuántos prostitutos y de repente darle el valor a esos colores que ni un evento de Las Vegas y ni siquiera un espectáculo de inauguración de Juegos Olímpicos que es donde tenga la oportunidad de ver más espectáculos mundanos tal espectacular un amanecer le dice quítate que ahí te voy es ver esos colores amarillos con naranjas y rojos y azules morados y de repente viene la majestuosidad y los pájaros además es una cenenata en vivo es decir gracias señor gracias señor porque tengo manos gracias señor porque tengo pies gracias señor porque a pesar de haber tenido ocho sobredosis veintidós hospitalizaciones un infarto al miocardio un soplo de haber estado en las seis rehabilitaciones de haber tenido más de quinientos hombres parejas para sexo gracias a Dios y gloria a Dios no tengo una enfermedad de transmisión sexual pues si quedé un poco loco pues es parte pero creo que estoy consciente de una conciencia que no me pertenece sino son los dones que el Espíritu Santo te va a dar yo les quiero compartir algo que de lo que más hoy me puedo sorprender yo era una persona muy muy difícil para estudiar con un déficit de atención impresionante de hecho yo la única formación católica que tuve fue el catecismo pero la misma maestra se desesperó y le dijo a mi mamá es que no se puede ni aprender el Padre Nuestro entonces le dijo a mi mamá tráiganmelo todos los domingos y así va a ser su primera comunión y así hice mi primera comunión como les comparto este pues yo apenas me aprendí el credo llevo cuatro años en camino pero traigo ahorita mucha información que de repente yo decía en qué momento puedo manejar ideologías de género cuestiones políticas cuestiones científicas que no había en mi cabeza cuando te formatea la cabeza te cambia como el chip de teléfono y te pone otro suena muy bonito pero es bien doloroso yo no le tenía el respeto que hoy le tengo pero cuando hacía el cambio de información yo le decía ya le hablaba con groserías porque no sabía ni lo que estaba pasando pero de repente lo que hoy me sorprende es que puedo poner atención plena a una plática de que es un es impresionante cómo puedo leer un libro y se retiene toda la información está el recording todo el tiempo en tiempo presente cuando viene el espíritu santo te echan a dar los cinco sentidos con todo y sus percepciones entonces como ahorita siento la brisa ahorita del aire están los pajaritos por allá estoy escuchando el delay que existe con el regreso soy mi voz y Poppins está por acá mi tía está por allá limpiendo su casa o sea está todo el tiempo aquí te tienen tiempo presente y es impresionante todo ese tipo de manifestaciones que solamente a través del espíritu santo ayer que estaba en un programa de televisión pasaba justamente esto cuando hicieron esta redada y el abogado y un sexólogo y una persona que es comunista que es que es la conductora el señor te da la oportunidad de escuchar hasta el chícharo que es donde nos dan la información en cabina está escuchando el chícharo de las indicaciones que le está dando la productora y además estás viendo cómo te están cercando por acá y el señor nada más está no sé cómo explicarlo padre hay muchas cosas que todavía no entiendo que simplemente lo dejo en manos del señor pero yo quiero decirle a las personas que tengan fe que estamos atrapados en este juego de video en donde no hay que hacer caso si te dicen que eres así o estás pasando una situación compleja acuérdate hermano o hermana que nos estás viendo y te lo digo de corazón aunque ahorita me llames loco entre más dolor más purificación siempre y cuando estés dispuesto a arrepentirte y entregarle al señor eso en sus manos si tú le das al señor en sus manos a los pies de la cruz todo ese dolor que hoy te está carcomiendo créeme y te doy mi palabra porque hoy no juro ni prometo te doy mi palabra hermano hermano que me estás viendo que todo ese dolor se va a convertir en medición y no estoy hablando de asuntos económicos o materiales si tú le sirves al señor créeme que no te va a faltar un plato de comida en la mesa agua y no nada más agua es tan bondadoso que te da agua caliente y hasta te da para tu postre para tu chocolate es tan bondadoso es tan amoroso y hoy vivo para servirle hoy me llaman padre loco hoy me llaman retrógaro hoy me llaman mocho hoy me llaman fanático religioso hoy me llaman como sea me gritan a veces en la calle drogadicto promiscuo prostituto me llaman como sea pero padre camino libre camino sin máscaras y en efecto algo que usted decía una persona que va saliendo a rehabilitación de cualquier droga debe estar dispuesto y totalmente consciente que es lo que nunca dicen erróneamente en un centro de rehabilitación hay que estar preparados también como familias a las recaídas es parte de una salida acuérdense que cuando uno va de salida es cuando está el wifi ¿no? si tú le sirves a un tienes un servidor un operativo de un teléfono si tú dices ¿sabes qué? cancelas esa línea le abres el wifi a otro el otro el otro servidor te va a decir ah ok está bien te va a dejar ir aparentemente pero cuando abres la señal al otro wifi va a llegar la otra empresa no con una sino te van a llegar varios asesores a decirte y a presentarte ofertas para que regreses a su servicio estoy hablando es una analogía entre el bien y el mal cuando empiezas a tener un camino de salida a la luz al camino a la luz y la verdad que se llama jesucristo el mal te va a decir ok aparentemente te va a dejar pero no va a regresar con uno o dos va a regresar como dicen las sagradas escrituras con siete y siete legiones y va a llegar a darte ofertas así me pasó con lo que sea que a mí un señor me volvieron a buscar de televisa me hablaban diles que ni conocía ofrecerme droga padre continuamente si no es que diario me mandan en mensajes directos y en el whatsapp porque la comunidad lgbt mis queridos hermanos te han pasado mi teléfono diario recibo pornografía es bien fuerte como el otro te empieza a buscar a que callas por eso quería mamá querido papá si tu hijo está saliendo a una rehabilitación y recayó no te angusties ten fe pero también prepárate tú para poderle darle alfa a mis hermanos con atracción al mismo sexo ocurre lo mismo si están empezando un camino de salida al diseño original como Dios nos creó varón y mujer debes de estar dispuesto y sobre todo consciente que va a haber recaídas yo cuando empecé en el proceso padre el primer año año y medio tuve cuatro encuentros sexuales todavía con otros hombres con otros varones pero cuando el señor permite que el mal obre es para que aprendas algo ya cuando estás en el camino del señor pasaba eso y se los digo como es sexualmente y yo ya sentía una repulsión me sentía muy sucio padre sentía que algo no estaba bien era como haberle dado nada más satisfacción a mis instintos carnales y en efecto una adicción quizá tú hermano o hermana que me estás viendo nunca has tenido los problemas que yo y lo repito para las personas que nos acaban de sintonizar quizá no eres adicto como ya a la cocaína al alcohol a la masturbación a la pornografía a los ansiolíticos y antiepresivos a las orgías y una más a la atracción al mismo sexo quizá tú no tienes nada de eso pero nos vamos a entender muy bien ¿por qué crees querido hermano o hermana que hoy en día no puedes dejar de ver tu teléfono y checarlo cada cinco minutos? hoy te voy a decir cómo funciona el cerebro de cualquier adicto lo que los adictos estamos buscando es ese shot de dopamina ese shot de dopamina que causa un efecto químico en nuestro organismo de manera natural nos da un placer instantáneo en la cabeza nos hace sentir bien tan solo unos minutos pero al rato es tan grande esa adrenalina que cada vez queremos más y más lo mismo sucede con una adicción es tan grande el placer esa primera vez cuando consumí cocaína o quizá que vas a un casino o quizá esa primera masturbación o esa primera vez que tuviste pornografía o esa primera vez que tuviste sexo o esa primera vez en tu primera vez en tu adicción que me estás viendo es tan grande ese placer esa adrenalina que quieres volver a sentir esa adrenalina ¿por qué? por tus vacíos emocionales por tus carencias efectivas baja autoestima principalmente entonces es lo que estamos buscando de una manera repetida para volver a sentir ese placer ¿por qué el teléfono cuando te levantas lo primero que haces querido hermano querida hermana para quien vaya dirigido y para quien le queda el saco? ¿por qué? lo primero que hacemos al despertar es checar nuestro Facebook nuestro Instagram nuestro Twitter nuestro Whatsapp ¿por qué estamos tan vacíos tan necesidad aceptación y reconocimiento que queremos ver cuántos likes tuvimos en Twitter en Instagram en Facebook cuántas veces replicó ese mensaje que mandamos en Whatsapp es solamente un shot de dopamina lo mismo sucede a las personas que jalamos la coca que echamos un trago de alcohol que nos masturbamos que vemos pornografía y a mis hermanos con atracción al mismo sexo conforme vamos empezando empezamos en una espiral descendente y la salida cada vez es más difícil y más tiempo dejemos pasar hoy en día hay que utilizar todos los elementos en donde el demonio los tenía atrapados pero no para seguir en lo mismo sino para ponerlo al servicio del Señor a mí me han seguido buscando empresas para comercializar mis redes sociales y realmente yo las utilizo para evangelizar nada más ¿qué me gano a cambio? mentadas de madre burlas humillaciones amenazas de muerte y para mí es un honor es muy doloroso sí sobre todo ver el dolor de mi mamá pero lo pongo a los pies de la cruz en Cristo y me lo transforma en bendiciones en una paz que no puede explicarles que hoy reina en mi corazón y en mi mente esos shots de dopamina son bien peligrosos para acabar en esta parte de las redes sociales sobre todo mamá, papá o queridos hermanos millenials que me ven o chaburrucos como yo ¿cuál es la red social más peligrosa que existe hoy por hoy en el mundo? según diversos estudios internacionales el más frecuente o el más reciente hasta donde tengo entendido hasta hace un año lo había hecho la BBC de Londres ¿la red social más peligrosa del mundo ocurre en Instagram ¿por qué la red social Instagram es la red social más peligrosa del mundo según este estudio? es muy interesante para fíjense ¿dónde fue el meollo? cuando sucede la conversión antes de tocar ese punto el señor te lleva a los eventos traumáticos que marcaron tu vida nuevamente les repito con todo el amor y les comparto que 14 años estuve en terapias psicólogos psiquiatras 8 veces hice cuartos y quintos pasos para los que conocemos los 12 pasos los 12 pasos las 12 tradiciones de este gran libro azul de la literatura azul de alcohólicos anónimos narcóticos anónimos además de toda la ayuda con los padrinos y demás nunca le dimos el meollo nunca esos eventos traumáticos que nos marcan hasta nuestra adulta para cerrar el paréntesis que me faltaba de hace unos minutos esos eventos traumáticos el señor te lleva no es como si te llevara te lleva a este momento si tú se lo permites es decir con la confianza ya de adulto te lleva a vivir ese momento en mi caso les voy a compartir a mí de niño mi papá yo cuando le decía a mi papá papá es que yo quiero ser reportero y conductor de televisión mi papá se burlaba me decía que era un gordo que estaba hecho un marrano que jamás iba a poder ser reportero y conductor porque además yo no era mono como le llaman ustedes güero acá en México yo no era güero no era pelo castaño y además no tenía ojos verdes ni azules entonces pues siempre me lo decía mi papá yo le decía papá quiero estudiar teatro musical me encantaría estudiar teatro musical y mi papá me decía si estudias teatro musical te vas a ser homosexual y rogadicto y se lo cumplí ¿por qué? porque le tenía tanto odio a mi papá que muchas cosas de las que hice lo hice para molestarlo a él para darle en la torre a él y me decía ¿cómo vas a estudiar teatro musical? no eres mono no eres castaño no tienes ojos azules no tienes ojos verdes ni si eres muy gordo no vas a poder hacer eso padre conforme fui creciendo ¿no? cuando el proceso de conversión de hace cuatro años el señor te lleva a esas dimensiones te lleva a ese momento y te hace vivir el momento con olores con colores con la misma ambientación con la misma sensación que estabas teniendo en ese momento es decir me llevó cuando yo tenía tres años al Club Casablanca de los Más Verdes de Estado de México y yo estoy viendo y se lo repito como pasó estoy viendo a mi papá mi figura aspiracional mi figura seguir mi modelo seguir por eso la figura paterna es importantísima al igual que la materna son dos funciones muy distintas pero a la vez igual de potentes para la formación integral de todo individuo entonces mi papá estaba tallándole la espalda a mi hermano Alan mi hermano Alan mayor que yo y mi papá insisto mi figura seguir mi figura aspiracional sale riéndose de la regadera junto con mi hermano Alan y le dice a mi hermano Alan mire el penecito de tu hermano mire el pitito de tu hermano padre yo nunca me había visto el pene para mí el pene era como verme la nariz verme un ojo verme un cachete verme otra parte del cuerpo para mí el pene era para hacer pili y ya cuando me dijo eso mi papá me volteé a ver mi pene y volteé a verme y volteé a ver el pene de mi papá un hombre de 30 años hecho y derecho cuando vi a mi papá un hombre de 30 años formado tenía el pene mucho más grande que yo volteé a ver el pene de mi hermano Alan dos años mayor que yo y también la tenía más grande que yo volteé a ver todas las regaderas eran puros señores todos en esa regadera todos sin detención tenían el pene más grande que yo en mi mente me sucedió como a las niñas o mujeres anorécticas o clínicas que pueden verse en el espejo pesando 100 kilos o sea ellas pesan 30 kilos pero en el espejo se ven de 100 yo aún en mi edad adulta ya desarrollado con todas las dimensiones normales padre después de haberme comparado con todo hombre yo en mi mente tenía un pene de 3 años y hoy les voy a compartir cuál era el estereotipo de los hombres cómo me gustaban los hombres y cómo los buscaba castaños monos ojos verdes ojos azules y penes grandes todo lo que me recriminó mi papá lo estuve buscando en más de 500 hombres es decir quería mamá querido papá querido papá sobre todo tú que me estás viendo figura paterna si no le estás dando el beso y el abrazo a tu hijo por miedo a que tu hijo se vuelva marita créeme querido padre de familia que tu hijo corre más riesgo de desarrollar una atracción al mismo techo no deseada por ese abrazo por ese beso y esa falta de validación que no le estás dando a tu hijo y en el fondo lo que estaba buscando querido padre no eran penes no eran hombres lo que en el fondo busqué en más de 500 hombres era algo tan simple como el abrazo de mi papá quería preguntarte sobre algo que vi en las redes sociales también nos recuerdas dónde te podemos seguir para las personas que podemos conocer un poquito más de tu testimonio de tu vida veía que hay una iniciativa usando los colores del arco iris que son los colores del pacto de Noé con Dios de no volver a destruir la tierra del pacto de la alianza hay una digamos construcción del santo rosario de la camándula para que las mamás y papás que oran por sus hijos con atracción del mismo sexo lo recen en esa camándula cómo te surgió esa idea gracias muchas gracias padre y ahorita menciono dos cosas para redondear antes de tocar ese punto de rosario que le agradezco muchísimo el tiempo y disposición las redes sociales Instagram ¿por qué creen que es la red social más peligrosa? porque lo que a mí me sucedió de compararme y empezar a frustrarme comparándome con el tamaño de PNs y no nada más eran eso sino era compararme a ver quién tenía el mejor coche quién usaba mejor ropa quién tenía más dinero quién era más guapo quién era más todo lo mismo sucede de una manera mucho más brutal y de manera más rápido que la mía como esta red social hoy en día estamos más preocupados por la comadre por la vecina por el primo por la tía a ver quién viste mejor quién se va de vacaciones quién tiene mejor casa hermano hermana no te compares uno de los regalos más grandes que Dios nuestro Señor nos ha dado es que somos únicos e irrepetibles y como cualquier boleto de avión intransferibles quieras y llámate como Dios te creó no te quieras parecer a nadie más y no caigas en los mismos errores que yo porque cada vez va a ser más desgastante a quién te quieres parecer date cuenta que vales mucho más por lo que el Señor te ha dado en este corazón y cuando aprendes a ver a través de los ojos de Cristo puedes ver el corazón de las personas que quitas de toda vanidad Diego para ver a los demás hoy es una de mis batallas más grandes el ego y la vanidad y del santo rosario se lo voy a decir como es aunque mira hoy me llaman padre que sean loco y lo que quieran pero se los voy a decir como es llámenme como sea simplemente estoy siendo obediente este rosario se lo había pedido a mi mamá pero mamá apenas está en el camino de la fe soy el primero de la familia tanto de los Franco como de los Clark que está empezando en el camino de la fe entonces ha sido muy difícil sobre todo cuando dice el Señor toma tu cruz y sígueme dejad que los muertos se enterren a sus muertos entonces he encontrado una segunda familia hay dos segundas familias que amo con todo mi corazón aquí en México la familia de Mérida que me ha cogido muchísimo y me ha brindado ante tanto ataque acá en México en medios de comunicación y públicos a mí ahorita la policía me tiene prohibido viajar en metro por cuestiones de seguridad porque así están las amenazas de muerte por parte del LGBT pero Dios me puso una familia en Colombia en Manizales, Colombia que no me canso de agradecer si hoy tengo una alma gemela que se llama Olga Olga Ramírez es de los regalos más grandes que Dios nuestro Señor me ha dado ella con sus propias manos yo le compartí lo que el Señor me había pedido que era hacer un rosario de la Nueva Alianza ese rosario lo tengo aquí de hecho hoy en la mañana lo volví a orar a las 5 de la mañana inicio la oración y a las 5 y media aproximadamente rezo este Santo Rosario cada vez que recibo la Eucaristía digamos de varios años para acá digamos de 3 años porque el primer año no sabía ni lo que sucedía a la hora que recibo la Santa Eucaristía le digo y se lo voy a compartir le ofrezco mi vida al Señor Señor te ofrezco mi vida por la conversión de mis hermanos perdón con atracción al mismo sexo y los corazones de sus familias sobre todo la oración de mamá Padre si hoy estoy vivo es gracias a Dios todo honor y toda gloria a Cristo Jesús pero si hoy estoy de pie gracias a la oración de mi mamá que durante 20 años oró por mí sin que me dijera mamá nunca me juzgó nunca me señaló nunca me atacó como persona homosexual ¿no? cuando llevaba una vida gay y eso se lo pido a las mamás mi mamá nos aceptaba con parejas y nos íbamos de vacaciones todo pero jamás me compartió el dolor tan grande que sentía ella confió en Dios nuestro Señor no juzgues a tu hijo ámalo y respétalo como es querida mamá que me ves ¿dónde está tu fe en Dios? en la parroquia Nuestra Señora de la Paz donde ha sucedido gran parte de la conversión me han dicho por tres voces distintas el señor Alfredo la señora Carlota y la señora Ira me han dicho oye Mauricio a tu mamá deberías construir los monumentos y yo ¿por qué? me dice yo creo no hay acto y aquí siempre quiebro padre porque no hay acto de amor más grande que alguien me haya demostrado y estoy seguro que no va a haber acto de amor más grande de otro ser humano hacia mí me dijeron aquí en esta iglesia en esta parroquia vimos a tu mamá mamá no sabe rezar el rosario me dice durante 20 años la vimos orar llorando sola pidiendo por ti padre hoy estoy de pie gracias a una mujer que no se rindió una mujer que en sus oraciones después de 20 años fueron a escucharse en lo más alto y ojo queridos hermanos que me ven no todos corremos con la misma suerte hoy en día nueve personas con las que me actúe sexto frecuente tienen VIH dos de ellos SIDA y están en la etapa terminal y once personas con las que me drogué fallecieron antes de los 33 años por una sobre doces pero quería mamá no te canses de orar por tu hijo y este santo rosario simplemente es hacer lo que el señor me pidió parecieran los colores de la bandera gay como dice el padre cristiano pero el diablo nos ha querido robar todo lo que dice la palabra de Dios hasta estos hermosos colores del arco iris que es el pacto de la nueva alianza este es el rosario de la nueva alianza y este rosario este primer rosario fue creado por las manos de una paisana suya Olga allá en Manizales mi mamá y yo justamente hoy vamos a empezar a desarrollar varios la idea era presentarlo a nuestra santidad el Papa Francisco pero ahorita debido a las cuestiones de tiempo y todo lo que viene sobre todo para América Latina y lo que está por suceder en Europa no nos va a dar tiempo y van a pasar cosas que quizá no nos dé para presentarlo pero es sin saltarme ningún estatuto de nuestra iglesia católica porque este este rosario ya está bendito ya está exorcizado y demás es presentarlo a las mamás regalarlos a las mamás para elevar oración y pedir por nuestros hijos por nuestros hermanos con atracción al mismo sexo porque la patrona es nuestra señora de la paz y bendito San Juan Pablo II porque él es el santo de mis queridos hermanos con atracción al mismo sexo insisto porque a través de la teología del cuerpo es como encontraremos una salida mucho más eficaz para salir de ese infierno porque lo es parece pintado de color y si no la pintan muy bonito cuando empiezas en el mundo de la atracción al mismo sexo aparentemente es bonito pero conforme vas matando es todo menos eso y se convierte en una prisión tan grande que cada vez requieres más y más y al mismo tiempo te vas hundiendo bendito San Juan Pablo II y nuestra señora de la paz quien quiera un rosario con todo el corazón ya sea que se lo mandemos de México mi madre y yo o si no allá de Manizales Colombia y también si me ayudan a llegar con los jerarcas de la iglesia ya sea por país o por la artidiócesis episcopado como tenga que ser no me quiero saltar a mi santa iglesia que trato con el orden y la jerarquía que corresponde pero simplemente estoy siendo obediente padre y creo que aunque no podemos llegar con su santidad Papa Francisco pues al menos de buena voluntad para las mamás con hijos de atracción al mismo sexo este es el rosario de la nueva alianza y el señor lo llevará hasta donde él quiere yo solamente estoy haciendo lo que me está pidiendo padre Franco ha sido un momento verdaderamente consolador conocerte conversar ver todo tu testimonio pero sobre todo ver la pasión el amor que sientes por Dios por nuestra madre la Virgen María por la iglesia tú eres un testimonio de que Dios hace obras grandes y que donde abundó el pecado sobre abundó la gracia me alegra mucho que conozcas Manizales me alegra mucho que ya hayas conocido estas hermosas tierras cafeteras me doy cuenta de que tienes ya aquí una casa con Olga me encantaría volverte a ver acá te cuento un detalle interesante de principio de año nunca había comido los nopales mexicanos estuve en Estados Unidos invitados en un retiro espiritual de una comunidad en Estados Unidos un retiro de sacerdotes y me ofrecieron por primera vez los nopales me parecieron deliciosos te digo de los nopales porque ya es hora ya es hora de desayunar tengo que ir a desayunar pero no vamos a desayunar nopales sino que vamos a desayunar calentado paisa que son con frijoles y arroz y carne padre yo me comprometo a llevar tortillas unos buenos frijoles unos buenos nopales y ahí les preparo una salsa verde mira te estoy babeando yo también estoy babeando una salsa verde picante yo no te voy a con la gula porque soy un dragón padre pero ahí vamos listo abrazo bendición sabes que siempre tienes una casa acá en Manizales el señor te bendice el señor va a ir delante de ti y la virgen maría con ese rosario de la nueva alianza te va a cubrir y te va a proteger muchas gracias padre yo me pongo rodillas para que nos de su bendición por favor y gracias por su valentía todo honor y toda gloria a Cristo Jesús el señor bendiga tu vida la vida de tu mamá la vida de tu tía también que está allá también bendiga los perritos que te han ayudado en ese proceso de conversión él abra tus caminos ten mucha tranquilidad de que él es el abogado del defensor te cubra una preciosa gota de la sangre de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén abrazo bendición grande Dios les bendiga hasta luego